Superada la ola inicial de entusiasmo y sorpresa para muchos, es importante discernir qué implica y qué no implica el triunfo de Petro. Estos son cuatro puntos a tener en cuenta en adelante. Primero, si usted votó por Petro desea sinceramente que su gobierno haga un buen trabajo, con mayor razón debe comprometerse a ser veduría ciudadana y crítica constructiva cuando sea necesario. Ser sujeto de idolatría o a crítitudes pasivas nunca le hará bien a nadie y menos a un gobierno. Segundo, la propuesta de Petro tiene matices y lo mismo aplica para el diverso círculo que lo rodea desde su candidatura. Una alianza con un Benedetti o con un Barreras obviamente no es gratuita como ya se ha visto y seguramente definirá considerablemente el rumbo del gobierno a juzgar por la reacción oportunista y camaleónica de las derechas estos días. Tercero, a nivel de gobierno y entre nosotros como ciudadanía, se deben proteger y ampliar las garantías para una oposición que se dará principalmente fuera del Congreso. Si lamentamos flagelos como la persecución, la censura y toda forma de violencia, debemos promover espacios de diálogo, respeto y dignidad para quienes votaron por otros, se abstuvieron o votaron en blanco o simplemente para quienes les hayamos votado por Petro y no por eso planeamos estar de acuerdo en todo. Cuarto, ni ser presidente equivale a ser mago, ni tener propuestas bien intencionadas siempre equivale a resultados positivos y menos de la noche a la mañana. ¿Por qué lo digo? Porque debemos ajustar nuestras expectativas a la realidad de un sistema político cuestionable, en el que hay un Congreso y unas dinámicas explícitas e implícitas de poder y a la realidad del ser humano en política. Petro y los miembros de su futuro gabinete han cometido y cometerán errores. La cuestión es que no cometan más errores de los que no se pueden dar el ludo si sus intenciones son honestas. Muy pendientes.